Música Brindo por los amigos, por los bandidos, por los guerreros caídos Brindo por los pelones, los mas piratones, viva México cabrones Brindo por los amigos, por los bandidos, por los guerreros caídos Brindo por los pelones, los mas piratones, viva México cabrones Pendejo que quieres hacer, si yo he estado concentrado desde antes de ayer Estoy fumándome la mota que yo vi crecer, si me siguen esos chotas se van a perder El momento de la crema la voy a aprender, si el dinero no me llega yo voy hacia el He andado en carros de lujo, asientos de piel, y soy la misma persona que cuando ando a pie Hayan jefe de, brindo por los amigos, por los bandidos, por los guerreros caídos Brindo por los pelones, los mas piratones, viva México cabrones Brindo por los amigos, por los bandidos, por los guerreros caídos Brindo por los pelones, los mas piratones, viva México cabrones Preguntas dónde soy, sabiendo dónde me encuentras Tengo un mes de fiesta, con los ojos rojos y la boca seca Pásame una cerveza, quiero brindar con la fleiva Pásame otra, pon Warriors en la troca Me acuerdo de mis compas, aunque usted no los conozca Puro peso pesado, no hay ninguno mini mosca Los mejores en la lona, los recuerda la raza Cuando suenan estas rolas Brindo por los amigos, por los bandidos, por los guerreros caídos Brindo por los pelones, los más piratones Viva México cabrones Brindo por los amigos, por los bandidos, por los guerreros caídos Brindo por los pelones, los más piratones Viva México cabrones